Pesadillas con hacienda El ambiente de Romero, ese al monte rotillero Las palmas por sevillanas, ese es mi pueblo Un cante por bulería, alrededor de una hoguera Un amor en luna llena, ese es mi pueblo Ese es mi pueblo, ese es mi pueblo Lo que llevo en el recuerdo, ese es mi pueblo Ese es mi pueblo, ese es mi pueblo Lo que llevo en el recuerdo, ese es mi pueblo ¡Sí, señor! ¡Vámonos por los churritos a la calle de la Cruz! Dormir tocando la tierra, hacia Sanlúcar mirando En el goto de Doñana, ese es mi pueblo Esos fuegos luminosos, en las fallas valencianas Con amigos como Diego, ese es mi pueblo Esa fiesta disparada, con pañuelos rojos al cuello San Fermín de madrugada, ese es mi pueblo Mamaría en el mercado, protestando por los precios Que la culpa es del gobierno, ese es mi pueblo Todo es pícaro y risueño, todo es arte y desconcierto Y aunque ya no tenga arreglo, ese es mi pueblo Ese es mi pueblo, ese es mi pueblo Lo que llevo en el recuerdo, ese es mi pueblo Ese es mi pueblo, ese es mi pueblo Lo que llevo en el recuerdo, ese es mi pueblo Esos cuantos sabrosones, ese es mi pueblo Cataluña Moreneta, ese es mi pueblo Anda, anda que los churricos calentitos en la feria de Sevilla Esos es mi pueblo Calentitos con machaquitos, vámonos Anda que el rocío con las palmas compás Y ese cante por bulería de Jerezbozio Y esa cibra con esa espincha En Asturias, y para el norte Y los San Fermines Anda San Sebastián, vaya playa que tiene Vaya, vaya, vaya pueblo señores que tenemos No, no, lo merecemos, sí señor Que es pueblo, por Dios Anda que Extremadura, anda que no tiene un ojito Oh, y que ganadería de Rese Brava